Vamos a ver qué tal está esto Va por ustedes señores La gente se despide de 10 en 10 Lo que pretendemos con este plato Es que toda la patata se moje con la yema del huevo Es un plato muy potente, muy aromático Y aquí lo que quiero es que con el propio caldo de las patatas La yema del huevo la terminemos de cocinar Está buenísimo, pero merece la pena Parada obligatoria, chavales Parada obligatoria, Colin, pero Ojo con que la manchel, eh Gente, en el vídeo de hoy vamos a hacer una ruta Por el madrileño barrio de Carabanchel Vamos a probar todos sus lugares, todos sus bares Más castizos, sus mejores raciones Los mejores valorados y no estoy solo Está aquí conmigo, mi amigo Rufo ¿Qué tal? Buenas tardes Su canal de tapas con Rufo Me va a llevar a sitios que ni yo conocía Sitios castizos y donde se come bien Y arrancamos con la casa De los minutejos Con un 4,1 sobre 5 en más de 2300 reseñas En Google, vamos a probar sus famosos Los minutejos Los minutejos Vamos para adentro Más en medio, son los minutejos Señores, los minutejos Es como una orejita a la plancha Metido en un pan de tipo sándwich Un pan que hacen aquí ellos Un poquito de brava Tapamos Vamos a ver qué tal está esto Va por ustedes, señores ¿Cómo no está? ¿Te lo pican? ¿Te has pasado? No me he pasado, me he quedado súper bien Si es cierto Te lo agradecería un poquito más crujiente Pero está muy bueno No está más crujiente No es una oreja de este Como a la plancha Súper muy fuertidita Son como pipas Esto entraría uno atrás del otro La gente se despide de 10 en 10 Tiene sentido que tenga fama esto De hace tantos años, ¿no? A ver, el secreto del éxito, ¿no? Claro Un producto que han hecho Y ya está No me encuentran en ningún otro sitio No, pero el segundo, señores A mí la brava me ha encantado Me hecha esta cantidad El picante diría que sería un 6 sobre 10 Y la brava por aquí Mira, aquí sí que está crujiente Ahí la oreja sí que está crujiente Bueno, ya terminamos Digamos, el primero del alabanza Vale, situación De una de 10 Yo le voy a dar un 8 Yo te diría que por originalidad Porque es algo que solo lo puedes comer aquí Y por encima está muy bueno Un 8 y medio Todo en sí o no hay pico Cada minutejo Cada uno de estos Una con 20 ¿Vale? Echar las cuentas Que te comas 4 o 5 4 o 5 por persona Señores Los minutejos Sentenciados Vamos a por el siguiente bar Gente Hemos caminado 10-15 minutos Y ya estamos En un sitio Super típico Que me ha recomendado él Es otro clásico Es de los más conocidos del barrio De los más antiguos Y de los más conocidos Se llama Cafetería Astral Tiene un 4,7 Sobre 5 En casi 1.300 1.000 y pico 1.000 y pico Muchísimo Comentarios ¿Y qué probamos aquí? Aquí hacen unos huevos rotos trufados Huevos rotos trufados Es decir Que el sitio es maravilloso Está en un destinazo Hace muy buen día Vamos para probar este plato tan rico Son segovianos como yo Son segovianos Oye Gracias ¿Habéis algún plato mejor huevo fruto con patatas frutas? No puedo Acompañarlo con croquetas Es muy típico Como mucho Yo porque te vas pacho Patatas frutas Con huevos fritos Con perla de trufa negra La yema La dejamos cruda Un chorrito de aceite de trufa blanca Está condimentado con sal de trufa blanca y negra Y lo que veis por encima son perlas de trufa Lo que pretendemos con este plato Es que toda la patata se moje con la yema del huevo Es un plato muy potente Muy aromático Y aquí lo que quiero es que con el propio caldo de las patatas La yema de huevo la terminemos de cocinar Y si me permite Es un pequeño trascarrillo O al día que me engañes Y me pongas los cuernos Acuérdate de este detalle Aquí no hay una base de aceite Pues que aproveches chicos Oye mejor explica imposible Vaya masterclass de huevos rotos Y como huele este Vamos a por ello señores De momento Me atrevo a decir Que son los mejores huevos rotos que he probado Que son diferentes La temperatura de la patata no te quema suficiente La patata como está El huevo está frito pero no está súper súper caliente La temperatura del plato Y como se me encantan los sabores Lo que dices es verdad no está nada aceitoso Nada aceitoso Esto es una delicia eh Locura Muchas veces que tienes joyitas así en los barrios tío Y si no vienes por aquí no lo encuentras tío Segundo sitio de carabanchelli Y oye Vamos a sitios bastante claros Con la nota que tienen Son súper famosos Jolín pero Ojo con carabanchelli eh Come come Si es que quiero que comas tú más No no come come Que listo aquí cabrón Se quiere quedar sin comer para su vídeo Voy a servir un poquito Que si no veo que al final me lo termino comiendo todo yo Me quería engañar Si queréis más rutas por barrios de Madrid Dejadlo en los comentarios de este vídeo Y vamos a hacer con Rufo Venga hacemos ahí una ruta por cada barrio Por cada barrio Hacemos 8 en cada barrio 8 Si 8 44 No en tus camiones Si está bien Venga Pues ya sabéis Dejadlo en los comentarios Si queréis que hagamos más rutas por barrios de Madrid Y nos vamos de tapas Puerto Madrid Está buenísimo pero merece la pena eh Parada obligatoria eh chavales Parada obligatoria Yo creo que es tan mola venir un grupito Vienes con 4 personas Te haces una ruta en cada bar Así no te llenas y puedes probar de todo Justo Qué maravilla Voy a pedir la cuenta Y os voy a decir el precio Mira los huevos 17 Hostia de puta madre A mí mola lo de la cuenta Que siempre pone eso Por ser majos Por mojar con pan Mira hemos Hemos ahorrado 10 céntimos Por mojar con pan Justo Bueno señores Invitación Por ser segoviano eh Por ser segoviano Por venir con él me han invitado Yo he mojado Yo he mojado No están muy buenos Los huevos rotos 17 Al mismo nivel que los de Lucio De precio Y tres mil veces mejores Para mi gusto Lo que le decía Me ha gustado mucho Que todo está en una temperatura Tan correcta Que es mezclar y comer Y no te quemas Está perfecto Me ha encantado La verdad tío Que de momento Me atrevo a decir una cosa Si tengo que venir a la cabra Solo elegiría un sitio Elegiría este Es que el astral está muy bueno El astral está muy bueno Pues gente Justo la vuelta de la esquina Unos poquitos metros Unos poquitos metros del astral Ni 300 metros Hemos girado Nos encontramos El bar Alfonsillo Fundado en 1927 Ojo Casi 100 años Casi 100 años Flipas Con un 4,6 Sobre 5 Vamos a probar la oreja A ver que tal está Nos vamos para adentro Bueno, 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 bueno Media picante Media no picante Media ración Señores Veo que eres el trocito de aquí Que me está llamando Que está bien crocantito Bien crujiente Joder, que bueno está 5,6,6,6 Hombre Destrona el docamar Todo va a depender de la brava Voy con la brava La brava Picante Un 2 sobre 10 Salsa brava Que se aprecian Las verduritas Las verduritas Casera, casera Tiene tomate Tiene pimiento Ya no es la salsa clásica Es buenísima Oye, yo el limón No hace falta No hace falta No hace falta para nada Pero Tengo la duda Señores Voy a meterle Al limoncito Si parece la pena Con limón O no hace falta La salsa de tomate Está riquísima Maravilla No me esperabas Tiene ni pedazo Es que no me lo esperaba Tío Qué sorpresa Y encima hay varios que están muy cerca No puedo hacer una ruta en una tarde A ti te gusta más con tomate, ¿no? Está muy bueno Está bajo la salsita Pero bueno, sin salsa también está bien Muy tostadita, ¿verdad? Está muy tostadita Muy crujiente Muy crujiente 13,40 esto Bueno, señores Venimos de probar Los tres primeros locales Oye Gente de Madrid Os invocamos ¿Qué barrio queréis que hagamos una ruta? Bueno, podemos movernos También podemos ir a Leganés A Fuenlabrada Barrios de Madrid Comunidad y provincia Todo O sea, todo Todo Madrid entero, ¿vale? Desde Alcalá de Henares Yo que sé Hasta Toledo Tú llevas el coche Yo no tengo, ¿eh? Bueno, si no No mojamos la vida Algo hacemos Si no en tren Que, gente Dejad en los comentarios Que bares Barrios Sobre todo barrios Ya buscamos nosotros los bares Y nada Hasta aquí Mi vídeo A lo mejor Hacemos un poquito más Y hacemos otro Veremos el hambre que tenemos Pero os digo ¿Esto ha sido a la mitad? ¿A la otra mitad? Me puesto de carabanchel en mi canal En su canal Así que os voy a dejar En el primer comentario fijado Y en la descripción Os voy a dejar Su canal de YouTube Su vídeo Así que de momento Para mí Ya tengo en mis dos tops Vamos a ver los suyos Gracias Un likecito Suscríbete Que vayan a verte, ¿no? Que vayan a ver el nuevo vídeo A ver cómo acaba la ruta Chao, guapos